Papá lo quiere, tienda lo tiene. Caja de herramientas Stanley de 19 pulgadas con organizador de regalo, 1.799 pesos. Celular Xiaomi Redmi Note 9 de 64 GB, 228 dólares con 65, con Club Card Crédito. Notebook Acer de 15,6 pulgadas con procesador Dual Core, 4 GB y Windows 10, 521 dólares con 10, con Club Card Crédito. Este 12 de julio, el mejor regalo para papá está en tienda inglesa.